Les voy a compartir lo que acaba de pasar hace unos minutos Estoy parado aquí, en el Monumento de la Madre Como pueden ver, es un área destinada, como áreas verdes, de aquí de Tecateba, California, México Un pequeño parquecito Lo que me llamó la atención y el por qué me paré Fue porque miré un puño de hondureños Hincados Yo no sabía si los vatos estaban madreando a alguien Y les digo, supe que eran hondureños porque traían una bandera a los cabrones de Honduras Me acerco a ver cuál es el pinche problema Y veo que los cabrones lo que estaban haciendo era comiéndose el zacate El zacate, el pasto, se lo estaban comiendo a puños Desesperados, estaban tragando Me acerco y les digo, ¿qué pasó, cabrón? ¿qué están haciendo? Dices que estamos comiendo zacate porque tenemos mucha hambre Me quedé mudo por unos instantes Dije, ¿en serio están comiendo zacate por hambre? Sí, señor Ah, cabrón Dije yo ¿Saben qué, compadre? Deje ahí Dejen ahí, dejen ahí, por favor Me los voy a llevar a comer a mi casa Los invito a comer allá ¿De verdad, señor? Sí, señor Pero somos como diez No importa Vénganse todos A todos los voy a llevar a comer Señor, dijo Usted es un mexicano ejemplar Qué bueno es usted Le dije, ni tanto, compadre Lo que pasa es que en mi casa el pinche zacate está como por aquí así Suscríbete, dale me gusta, y comenta